No sé qué hacer, la verdad que no pensé Verte a vos chamullar a mi mujer Esto no se deja pasar y lo sabes Esta traición la tengo que resolver Y reacciono por mi honor en el barrio No a piedad, hago lo necesario Te salgo a buscar, va con el cromado De esta situación no se afast ni gatillando Me cagaste hermano, hacete cargo Sabes que no hay excusa que perdona tu pecado Estás acabado, ahora la cosa está seria Todo ya es tarde cuando estás bajo tierra Me obligás papá a seguir las reglas De la calle en lo difícil de hacer cuenta Que mi pulso no me tiembla Últimamente hay mucha vuelta acá Antes había menos enroque, menos duda, menos problema ¿Querés ver cómo puedo ser más directo? Pedazo de gil, par de gatos, vos y estás gila de mierda ¿Qué me venís a agitar? Está todo mal, qué razón No sé cuál fue el error Sin saber qué hacer Hoy te veo a vos Y me mata esta traición Hola perros, les mando un saludo como siempre A quienes siempre están ahí apoyándome Y decirles que los quiero mucho xd Y no empiecen con eso de que me olviden a la muerte del quiz No es así No señores yo no olvide esa muerte Pero por alguna razón justo ese momento lo olvide xd Yo también soy humano sin más nada que decir Cuídense perris Cuídense perris No sé por qué Codá la muerte de mí No sé por qué Y no sé por qué